Lle, le, le, pa' aquí, lle, le, le, pa' allá, si no sabe na', pague el ser de ahí. Lle, le, 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 pa' aquí, lle, le, 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 pa' allá, si no sabe na', pague el ser de ahí. El deuda nos atañó con este que no es de aquí, después se acabó el contón con el carácter yo no fui. Lle, le, 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 pa' aquí, lle, le, 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 pa' allá, si no sabe na', pague el ser de ahí. Si da un lugar al tirano, ni si no es confiable, nadie se limpia la mano, ni siquiera que todos son culpas de ahí. Lle, le, 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 pa' allá, si no sabe na', pague el ser de ahí. Haciendo mis disparantes, no dejan colgar tu miro, con su guille de manate, por palabras, grima de cocodrilo. Lle, le, 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 pa' aquí, lle, le, 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 pa' allá, si no sabe na', pague el ser de ahí. Lle, le, 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 pa' allá, si no sabe na', pague el ser de ahí. Lle, le, 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 pa' aquí, lle, le, 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 pa' allá, si no sabe na', pague el ser de ahí. La cosa ya está jodida, por hacer tanta cagada, dejen ser de chanquería, que no le importa nada. Lle, le, 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 pa' aquí, lle, le, le, pa' allá, si no sabe na', pague el ser de ahí. Dejen demasiado el descaro, y todo ha sido humillante de fiesta, por ejemplo, que no fuimos sinceramente. Dejen demasiado el descaro, y todo ha sido humillante de fiesta, por ejemplo, que no fuimos sinceramente. Dejen demasiado el descaro, y todo ha sido humillante de fiesta, por ejemplo, que no fuimos sinceramente. Dejen demasiado el descaro, y todo ha sido humillante de fiesta, por ejemplo, que no fuimos sinceramente. Dejen demasiado el descaro, y todo ha sido humillante de fiesta, por ejemplo, que no fuimos sinceramente.